... Bueno, pero vamos a ver el tema de... ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la universidad? El sistema de examen... De hace muchísimos años, prácticamente todo español que haya pasado por la universidad... ...ha reinado uno de nuestros impresos de marcas. En algún examen tipo test, de hace 25 años. Somos todos clientes de Dara. O sufridores, o benefactores, o en cualquier sentido... ...pero haber complementado algún impreso de los nuestros... ...prácticamente todo universitario lo ha complementado. Yo que era de suspenso fácil. Luego ya veremos tuyo, dos palabritas. Eso es lo que normalmente me pasa. Eso es lo que normalmente me pasa. No nos conocen directamente, pero sí en cuanto indicamos este tipo de cosas... ...nos dicen, después quiero hablar contigo. Sí, sí, pero muy malamente. Sí, porque yo era de suspenso muy fácil. Es decir, yo creo que era por la injusticia de los exámenes. Bueno, pero las preguntas lo ponen los profesores, no nosotros. Nosotros solo facilitamos el trabajo del profesor porque permite leer con objetividad, fiabilidad... ...y mucha rapidez los exámenes y corregirlos automáticamente. Y dar unas calificaciones a los 10 minutos. Es decir, los señores, los alumnos han hecho el examen un día, ese mismo día o el día siguiente... ...tienen las calificaciones. Ya no hace falta esperar dos o tres semanas. Es inmediato. Y cuidado, que nosotros damos calificaciones a los alumnos y también calificamos al profesor que ha puesto el examen. Cuidado, a los dos. A los dos. Eso también es interesante. Eso es muy importante. El poder calificar a un profesor porque en una clase de 24 alumnos que suspendan 20 o 22, como se dan muchos casos... ...habría que pensarse, tendrían que hacer algo, porque está claro que la culpa no es de los alumnos, es del profesor. Siempre que hay un conflicto universitario actualmente, siempre de una forma u otra, tanto los profesores como las autoridades académicas... ...piden nuestro informe sobre esa prueba donde se evalúa la calidad de las preguntas que se han puesto en función del perfil del alumno que estaba siendo evaluado. Y ese informe indica si esas preguntas, no es que sean buenas o malas, si son correctas o no, si han sido... Sí, o que sean coherentes con el temario que tienen, lo que sea, claro. Con los alumnos. Ese informe es muy importante porque realmente está evaluando al profesor. Claro. Y yo me parece un aspecto fundamental. La evaluación objetiva de los alumnos y la evaluación objetiva del profesorado. Sí, es que yo creo que eso se está perdiendo, por lo menos en los colegios, y hoy hablar mucho del fracaso escolar de los niños, de la cantidad de suspensos que hay. Y dicen, es cierto, pero claro, que en una clase de 24 suspendan 20 o 22, pues hombre, habría que pensarse que no toda la culpa es de los niños, ¿eh? Está claro que algo tiene que hacer mal el profesor. Por supuesto. Pero vamos así con el sistema de... A ver, ¿cuál es el sistema de... Es decir, vamos a ver, la corrección automática de exámenes, la lectura y evaluación automática de encuestas, que hay que ligarlo a los exámenes, es decir, cuál es la opinión de los alumnos sobre los profesores y sobre el centro educativo. También las encuestas a los profesores con respecto a las autoridades académicas y a sus alumnos. Es decir, el profesor también puede calificar subjetivamente a sus alumnos. A lo mejor el profesor puede decir, oiga, es que estos alumnos, pues no son los adecuados que yo debería tener, a lo mejor. Entonces hay una calificación objetiva y hay una calificación subjetiva, que es doble vía. ¿Alumnos opinando de su centro educativo y profesores con respecto a sus alumnos? Por supuesto que sí. De hecho, ahora hay una competencia muy importante entre universidades para llevarse los mejores expedientes. Hay universidades cuyo nivel de alumnado, pues es relativamente bajo. Por eso hay algunas universidades que quieren quitar la selectividad para quitar la homogeneidad y una calificación de referencia igual para todos. Y hay otras universidades que no les interesa. Es decir, esto es un juego donde hay herramientas objetivas y hay herramientas que son subjetivas. Nosotros llevamos muchísimos años sin meternos en este tipo de proyectos para ayudar a los profesores a corregir sus exámenes, tanto tipo test como escritos de forma objetiva y anónima, y el tema de encuestas. Eso es fundamental. Y ahora, por ejemplo, hemos sacado un software nuevo, una solución nueva, que además de en papel, permite hacerlo online también. Es decir, el profesor puede publicar en Internet sus clases con vídeos. Las preguntas no tienen por qué ser texto y cuatro acciones respuestas. Pueden ser, perdón, pues dados estos cuatro vídeos de cómo se accede a una autopista, dígame cuál es el correcto, cómo se accede desde una vía suplementaria a una autopista. Y no hay texto, hay solo imágenes, porque también hay alumnos que tienen una compresión lectora peor que otros. Y visual a lo mejor, mejor. Y debemos medir no la misma inteligencia de todos los alumnos. Hay diferentes inteligencias, que eso ya se está hablando cada vez más, pues midamos diferentes inteligencias. Bien, entonces, esta aplicación nos permite hacer exámenes con vídeos, con sonidos, con imágenes, con webs y con texto también. Entonces, el profesor escribe su lección, escribe sus explicaciones, tiene que ser una persona creativa, tiene que ser una persona que conozca su materia, que sepa comunicarla, o sea, que sepa su materia. Ya estás pidiendo ya mucho. Que sepa comunicarla y, tercero, que quiera comunicarlo. Sí, sí, claro. Esas tres condiciones son básicas. Y el alumno, exactamente lo mismo. Es decir, que tenga oídos para escuchar y quiera escuchar las dos cosas. Tenga una capacidad intelectual y si tenga un campo sembrado para que el agua, pues, no hagas correntía y no se pierda, sino que pueda crecer algo, alguna simiente pueda crecer y realmente quiera. Es decir, esas condiciones... Claro, esas condiciones se tienen que dar en las dos, en los dos lados. Entonces, nuestra aplicación, ¿qué es lo que permite? Permite crear textos, permite crear dos tipos de exámenes, bueno, varios tipos de exámenes, pero dos fundamentalmente. Uno de autoevaluación para el alumno es aquel examen que uno va haciendo y que, en función de las calificaciones que te va dando, te dice qué es lo que tienes que repasar, qué es lo que tienes que volver a estudiar porque no lo has aprendido bien. Y, después, otro tipo de exámenes que son objetivos. Es decir, que son, si usted no pasa este examen, no puede pasar la siguiente lección. Claro. Y, después, hay encuestas donde el alumno, de forma anónima, opina sobre los textos escritos por el profesor. Entonces, hay velocidades distintas de aprendizaje en una misma clase. Claro, cuando un profesor habla y ven, te escuchan, el ritmo es el mismo para todos, obligatoriamente. Si es el profesor el que ha creado los textos, los ha publicado y le da la opción al alumno que, en función de sus capacidades, lea más rápido, más lento, se autocalifique, revise solo aquellas partes que le interesan y no otras, claro, uno se está autoenseñando realmente. Sí, pero, además, eso daría mucha confianza también al alumno, cosa que es muy interesante porque le motivaría. Porque hay mucha gente que dice, es que yo soy idiota porque es que no me entero de nada. Y dices, no, no, no es que no te enteres, es que a lo mejor la forma de enseñarte no es adecuada para ti. No es que seas tonto, claro. Además, fíjate que es un sistema que está implantado. Sí, sí, es decir, de hecho, por ejemplo, esto que decían los alemanes, el sistema que nosotros tenemos para conocer si los alumnos han copiado en un examen, porque podemos detectar, se pasa un examen a una clase y nosotros podemos detectar qué alumnos han copiado y, es más, quién ha copiado y quién se ha dejado copiar. Esta es una solución que nosotros tenemos implantada en universidades alemanas para evitar que copien. Alemanas, ecuatorianas, peruanas, africanas, españolas. En España prácticamente todas las universidades tienen esta solución. Entonces, ahora, si eso mismo se puede trasladar a Internet, el mejor profesor, el mejor profesor es el que se le filma, el que se le toma un vídeo en sus clases. Y eso se puede utilizar como referente educativo para toda esa área de conocimiento, esa asignatura, en todas las demás universidades, realmente es un logro. Y aquí tenemos profesores catedráticos muy buenos, internacionalmente muy buenos, muy buenos. Y se está perdiendo un poco su conocimiento porque solo hay 20, 10, 15, 30 señores que pueden escucharle. Eso no se graba, eso no, realmente no crea simiente, no crea discípulos, no es una rueda que gira, es algo plano. Cuando se puede grabar y que puede permanecer allí para que otras personas puedan beneficiarse de los conocimientos. Hombre, además es interesante porque también en muchos sitios siempre se ha dado decir, joder, qué suerte tienes que te ha tocado este profesor, o qué mala suerte tienes que te ha tocado este otro. Y es que realmente son diferentes formas de enseñar y diferentes formas de aprender y hay veces que se nota mucho. A mí me ha pasado ya hace bastantes años ir a la universidad, tener un profesor magnífico, un profesor que todavía creo que puede estar dando alguna clase, como emérito, claro. El profesor Belarde, Juan Belarde, que es un fenómeno docente y de conocimientos. Y este hombre daba unas clases, cada una de sus clases era una clase magistral. Sí que era de esas clases que tú decías, David, que había que tratar de grabar, de tenerla ahí, porque era de una docencia, era de una claridad y además de una profundidad muy importante. Lo primero que hacía era quitarse a todos los alumnos incómodos, todos los que estaban por allí hablando, no sé qué, y que no prestaban atención. Decía, el que no quiera escuchar la clase, por favor, que se vaya. Yo no lo voy a tomar en consideración, pero déjeme que dé la clase porque los otros alumnos, en definitiva, allí nos quedábamos solo los que disfrutábamos con la clase. Pero sí que había muchos alumnos que se cambiaban de grupo por no sufrir estas clases tan profundas. Preferían clases más de andar por casa para luego llegar a un examen, hacer cuatro tonterías y poder sacar el examen. Y con este hombre había que desarrollar un tema, era más complicado. Eso es muy importante, eso que estás diciendo, que hay que aprender otra vez a disfrutar dando la clase y escuchando. O sea, uno tiene que asistir a una clase y de verdad tiene que disfrutar. Y además, es que después, cuando salimos de la universidad, pagamos por eso. Es decir, voy a ir a una conferencia y voy a pagar porque esta persona es el mejor en este tema. Nosotros lo tenemos, tenemos un nivel de profesorado universitario muy bueno en este país. Y de alumnado también, y de alumnado se nota después cuando sale, encuentra trabajo fuera de España y dentro de... Claro que se nota, pero sí es cierto que un profesor puede hacer que adores una asignatura o que odies una asignatura. Por supuesto, por supuesto. Y la culpa es del profesor. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Sí, no, no, por supuesto. Claro, es que eso es inevitable porque la capacidad, un profesor puede ser listísimo o listísimos todos y muy bien preparados, pero la capacidad de comunicación. Exactamente. Exactamente. Esos conocimientos es importantísimo y eso no se lo enseñan a ningún profesor. Incluso te diría más hasta el tema subjetivo, me explico. Para ti un profesor te puede parecer maravilloso y en cambio yo, porque ese profesor no estoy en absoluto a gusto. Eso también influye mucho. No, influye, influye, influye mucho. Influye también lo que las comunidades políticas dicen o deciden que es lo que hay que dar en los temarios. Porque si volvemos a lo que estuvimos comentando ayer, a esa mala noticia de que España estaba el 30% por debajo de... Está en el puesto 33, 34. Es primaria, es primaria. Sí, sí. No, 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 no es solo primaria, es secundaria también. Sí, sí. Es un alumbramiento literario y conocimientos matemáticos. O sea que no es universitaria. No, 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 no. Aún así es una referencia... Pero sí, fíjate que sin embargo, sin embargo, ese dato está además matizado porque la Comunidad de Madrid podría estar en los primeros puestos de Europa. Es decir, qué diferencias hay entre unas zonas de España y otras para que el porcentaje pueda bajar a ese nivel tan malísimo teniendo a una de las comunidades como es Madrid que mejor resultados da en Europa. Están puestos 4 y 5 dentro del ranking español en la Comunidad de Madrid. Pero toda España está en el 33, 34, me parece que son de 40 países, 40 o 40 y poco. La educación es una cosa de familia, de escuela, hay muchos agentes, no solamente profesores alumnos. No se vengan a usar. Y ojo, y ojo, dejadme que diga ya que a por si es lo que estaba diciendo Eduardo. No, pero si eso pues no lo digo. No lo vas a decir. No lo vas a decir. Entonces, David, te decía. La aceptación de los profesores con este nuevo sistema, ¿qué le parece? Bueno, llevamos 25 años, prácticamente se utiliza en todos los sitios. Para el profesor es una facilidad enorme. De hecho, lo que nosotros pedimos es que tampoco se utilice en exceso. Fíjate que no se utilice en exceso, que no se evalúe a los alumnos solo de test. También hay que hacer exámenes escritos, también hay que hacer otro tipo de pruebas. Pero para un profesor es muy cómodo, evidentemente. Es decir, 200 exámenes se corrijan en 10 minutos. Y sin ningún error. Y el sistema de enseñanza, todo el apoyo oponente de los profesores para llegar más a los alumnos y explicar lo mejor, ¿realmente les gusta? Hay muchos, gustar a él le gustará, pero hay muchos que lo utilizan. Sí, sí, se utiliza, debería utilizarse aún más, pero se utiliza mucho. Es decir, el sistema realmente permite que el profesor se dedique a enseñar, se dedique a sus clases. Y la tarea más mala para ellos, más desagradable para ellos, que es corregir exámenes, prácticamente se haga de forma automática. De hecho, le permite nuestro sistema nuevo, le permite al profesor definir con qué dificultad quiere crear un examen y el sistema lo crea automáticamente. Crea automáticamente exámenes en función del historial de las preguntas, de los resultados que ha tenido de esas preguntas, crea automáticamente un examen con una dificultad dada y lo varía para cada alumno. Le cambia el orden en las preguntas, de respuestas, para que cada alumno tenga su examen personalizado y nos permita copiar, por ejemplo. Eso es una herramienta estupenda. La verdad, Cervicon, ha sido un auténtico placer estar contigo. Muchas gracias. Y un placer que nos cuentes todo lo que Dara hace por nosotros. Y seguiremos hablando porque tenéis muchas más cosas. Amigos, les dejamos con Aurora Trenado y con las noticias. Y luego, pues volvemos. Horas de radio.